¡Suscríbete al canal! 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 que llampa el tío Leo, weona. Creo que el tío Leo, pero oye, es un tapón de alteza, creo que tiene así un pico, niña enorme. Yo igual, no, más niñas. Si a falta de agua, buenas son las peras. Guapísimos, a los guapísimos, de los guapísimos. Hicimos parte de Fausto y lo tenemos acá, nuestro gran, único, él debería haber sido el Mr. Gay, Ivancito. Ivancito queda tan poco para nuestro Miss Fausto. Queremos que salude también a Farándula Gay, porque nosotros consideramos que tú eres nuestro mejor representante de Mr. Gay. Un saludo para toda la gente que te ve, todos te encuentran rico, quieren que puro le metáis el pico. ¿Para qué estamos con weas, pues, niña? Bueno, un saludo para Farándula Gay y espero que vaya muy pronto a mi Fausto. ¿Y el tío Leo quedó caliente conmigo atrás? Yo creo. Lindo. Weona, le he dado tanto piquito a tanta gente, weona, que ¿sabéis qué más, Claudio Julián? Te cambio el personaje que yo grabo, vos viste, te de mujer. Weona, lo vaya a pasar estupendo. Lo atiende increíble. Un saludo para Farándula Gay. Un saludo para todos los chicos de Farándula Gay. Espero que lo pasen muy bien y siempre estamos acá dispuestos a entregar el mejor servicio a Fausto Disco. Regio. Preguntemos si nos van a regalar un traquito, o si no lo editáis, dijo el otro. Oye, nosotros estamos súper secas, ¿nos podían dar algo? Dijo el otro. No. Sí, que nos regalen un tra... Estamos secas, niña. Si esta wea, los maricones nos regalan un trago, esta wea va a dieta y nos sale. Te digo el tiro. Así que vamos. ¡Tío Leo! Abuse de mí. Ya. Oiga. También está Tiziano. Tiziano. Un saludo para nuestro Miss Fausto, que ya se viene. Por supuesto, Tiziano, una persona que roba acá en Fausto. Mira, para que vean cómo están enamorosos, podemos entrevistarlos dos veces a ver si nos regalan a nosotros como niña. Ya. Esto vamos a hacer un saludo con el señor director que está atrás, que es Claudito. Me lo voy a tomar como corresponde a una persona civilizada y como soy yo, así inocente. Así que, de verdad, como corresponde me voy a tomar este trago. Corten, porque voy a hacer que le echen más vodka, porque la wea está a placer, mi marea. Ya, chiquillos, estamos en busca de nuestro Mr. Miss... ¿Cómo se dice la wea? Mr. Gay Chile 2014, por supuesto, con nuestra anfitriona acá de la chaqueta. Un saludo, por favor, chicas, directamente de Fausto. Nuestra anfitriona. Estamos en busca de nuestro Danielito, nuestro administrador. Tengo que darle un beso, porque, de verdad... Tengo que darle un beso. Administrador de Fausto, maravilloso. Igual, pero... ¿Se quiere escapar? Pero tú sabes que de la pancha nadie se escapa, porque soy más mala que bonita. Así que vamos a ir en busca. Vamos a apagar nuestra cámara en este momento para que no se asuste y no se corra. Desde ahora, ya. No te iba a escapar tan fácilmente de mí, por supuesto. Te andamos buscando por muchos lados. ¿Cómo me voy a olvidar si soy la panchita del solar? ¿Cómo me voy a olvidar? Te andamos buscándose mucho rato. Por algo ganó, yo creo. Te andamos buscando hace mucho rato, por supuesto. Un placer tenerte acá en Fausto, también que nos haya representado tan bien en un concurso donde los vaya a representar. Va a ganar, mi amor. Te voy a dar un beso de la buena suerte. No, con esto yo morí. Yo acabé y todo. No quiero ni un trago. Pero no importa. Por supuesto, para que toda la gente lo vea, es nuestro representante para Miss, Mr. Gay, Mr. Gay, Miss. Perdón, no es que yo te vea como mujer. Invita a la gente para que te apoyes, sigan, hagan una campaña, voten y hagan la web que sea para que tú también tengas algún lugar en nuestra representación. Bueno, más adelante vamos a comenzar con los votos de popularidad. Todo eso es vía internet, a través de las redes sociales. Así que para que ojalá todos los chiles se pongan la camiseta conmigo para que Bocha también sacara algún puesto y este año sí que vaya a Mr. Gay como corresponde. Bueno, no importa. Si tú no ganas, yo gano 600 mil pesos mensual y te puedo mantener y te puedo comprar ropa para que seamos felices. Zapatillas nuevas y usadas y las cambiamos hasta por pelota. Así que da lo mismo. Ya saben, chicos, nuestro representante hermosísimo. Yo lo estoy viendo de cerca, es estupendo. Nuestro mejor representante para ir a Mr. Gay y obviamente vamos a tener un lugar porque esto, mira, no se puede desperdiciar, por favor. Vamos, vamos. Vamos, suba, suba ahí. Y de esta forma terminamos la nota de Despautodiscoteco con nuestro mejor representante hermoso y nuestro besito de la suerte para nuestro canal Farándula Gay. Oye, ¿grabaste el beso? ¿No salió? ¡Ella! Ella es una loca, loca, perdida Él adora su alma herida y se amaron bailando sin tiempo.